Un par de paisanos maravillosos, hop, 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 hop. Delante paisano, ¿eh? Hola paisano, ¿cómo le va? Buenas noches, buenas noches, ¿eh? ¿Cómo está paisano? ¿Bien? Bien, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, saludo a Orlando Veracruz, buenas noches para todos, vamos, hop. A ver, a ver chicos, vamos a pegar un buen grito, un grito que habría que pegarlo siempre y habría que tenerlo sellado en el corazón. Habría que gritar siempre, aunque sea sin palabras, este grito en presencia de todos los paisanos que simbolizan la tradición, esto que está tan lejano de nosotros aquí en el microlombo, ¿no es cierto? Así que ustedes cuando yo diga algo van a decir un viva, pero un viva con toda la fuerza para que retumbe los cuatro rincones del país. Para los paisanos que simbolizan lo que debe ser, ¡viva la patria! Sí, señor, viva la patria, paisano, ¿eh? Muchísimas gracias. Orlando Veracruz, vamos a festejar la tradición aquí dentro de un ratito, ¿eh? Sí, señor. ¿Todo bien? Yo no me subo, ¿sabés por qué? Porque yo como hombre de la capital, para mí un caballo es una moto que piensa, ¿entendés? Entonces me da un miedo, está horrible. Raúl iba a llegar en Anca. Sí. Pero resulta que como se ve que uno con casco amarillo, y este es un vallo, que es amarillo, no pegaba el color. Y eso que me puse toda la ropa apropiada, como yo entiendo mucho el campo, me puse toda la pilcha apropiada para... ¿Eh? Estoy lindo, mirá si parezco allá en los pagos de don Julio Miño, ahí con esta pilcha, ¿eh? ¡Ay, por Dios! Buenas noches, muchísimas gracias, chicos. ¿Tienen algo más que declarar? ¡Ay, qué buena cola que tienen estos caballos, eh! No, lo que... ¡Qué buena cola! Maravilloso. Bueno. ¡Cop! Gracias, paisano, ¿eh? ¡Cop! ¡Escribano! Orlando Veracruz, que viene a ser su fogón de cuando en cuando acá, el gran cantante santafesino, esa asignatura pendiente que tiene la televisión, el gran medio de comunicación, con tanta gente del interior, tan fantástica, y que sin embargo acá... En fin, es otra película eso, ya lo hablaremos, ¿no? Pero... Marito Sosa, el hombre que se molestó y a entrar a los caballos. Es sureño, es de Tupago, es de aquí, de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Un aplauso para el paisano, ¿eh? Que trajo a los caballos hoy. ¡Cop! Emilce, la hija de Orlando, que nos está mateando. Y quería decir, Orlando, quería decir algo que cantaste en las veces que estuviste en el Notidormi, que contaste y cantaste, que no se trata de repudiar los foráneos, sino que él se comparta con los nuestros, sino que no sea solamente los foráneos, ¿no es cierto? Raúl, hemos venido en barra como el chocolate. ¿Ah, sí? En un ómnibus, cedido por la Intendencia, bueno, el Tordo Nieto es el que ha solicitado esto porque tiene muchos alumnos que cantan las cosas de nuestro pago, de nuestra tierra. Hemos venido de nuestra provincia de Santa Fe, gracias a la oportunidad que nos das vos para llegarle a todo el país con un cantito nuestro, el Tordo Nieto y sus alumnos. Ahora lo vamos a presentar, ahora lo vamos a presentar, pero esto va dedicado no solamente a la gente del interior, ni a hablar, ¿no? Sino a los chicos de la capital, de la capital, esos chicos que aunque parezca gracioso lo que voy a decir ahora, porque siempre se ríe la gente cuando digo esto, chicos que nunca vieron una vaca. En la capital hay chicos que nunca vieron una vaca, van a la rural y la primera vez que la ven. Y a lo mejor no vieron una vaca y muchísimas otras cosas que les cuenta Orlando Veracruz. Así que, ¿vamos para allá? Vamos para allá, que está preparada una tremenda guitarreada para celebrar con todo el corazón el Día de la Tradición, maestro. El Tordo Nieto, un súper hop para el Tordo Nieto. De Santa Fe, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va a todos? Hop, 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 ¿eh? Bueno, contanos quiénes son los chicos y qué nos van a hacer escuchar. Bueno, estos chicos son parte de un grupo de 100 guitarras que es un conjunto de guitarras que tenemos en Santa Fe. El año que viene las traemos las 100. Ojalá, Dios quiera. Ahora, ¿podemos aprovechar para decirle a los chiquitos que se quedaron allá que no pudieron venir? Apenas caben estos, ¿no es cierto? Entonces les dedicamos un hop, ¿puede ser? Un hop y la promesa, ¿eh? Hay un montón de chicos que se quedaron allá y que querían venir. Hop para ellos, vamos. Hop, 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 hop. Sí, señor. Ya van a venir la próxima, ¿eh? Santa Fe, Rosario, saludos de Noel y aquí Albo que también iba a venir pero va a venir en otra oportunidad. En fin, Raúl. Eliseo, nuestro querido Pichón, toda la gente, ¿eh? No ha encendido este fogón en el corazón de todo el país pero principalmente de los santafesinos porque muy pocas veces en mi vida yo pude decir los poemas de don Julio Miño que vos me has permitido decir en tu programa. Hop. Bueno, vamos, vamos a practicar el terruñismo, el amor por el terruño. Venga, venga. Vamos, chicos. Lo demás lo hicimos cantando. Lo demás lo hicimos cantando con todo el alma. Vamos. ¡Opa! ¡Eso! Tengo amigos ranchos porque tengo una buenita dulce como miel de Cápatá largo, planta, del camino con dos veces que su razo prepara vuelos, volviles pa' correr y pa' ganar la presencia no me falta no preciso del fallote para hacerme bien a más que ya la tengo, mi cara con mi pájaro cautivo y amor con mi guarichada que solo le he puesto a hablar a quien pudo a callar tu nada y pa' qué, y pa' qué y pa' qué quiero yo más vuelve y dice esto ya si quiere como se quiere a quien pudo a callar tu nada ¡Ajá! ¡Iba a tratar la perrada si lo jure la vintero venga a ser pa' qué, y pa' qué y le he puesto a todo el mundo pa' curar dolor y pena como punta que allá atrás no le haces tan tan pesinos tan pescuros de armas fuertes que no se sabe borrar como a los fracagos, amigos mantaneros, abuichamos venga, cúmete su juego a ti, cúmete su mamá y pa' qué, y pa' qué y pa' qué, y pa' qué quiero yo más vuelve y dice esto ya que es como se quiere a quien pudo a callar yo ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡Aquí está la bandera! Vamos a mostrarla bien, vamos a mostrarla bien, paisano provincia invencible de Santa Fe no tenés nombre provincia no tenés nombre, bueno López no perdió nunca una batalla nadie le mojó la oreja nunca López el único caudillo en la historia de la República Argentina que no perdió nunca una batalla ¡Ojo la pomada! Bueno, bueno, bueno bueno, sí teníamos que traer alfajores santafesinos alfajores santafesinos bueno, a ver ¿cuántos son todos ustedes? no, me los guardo bueno, está bien se los vamos a dar a todos los chiquitos hoy tenéme, bueno atención gracias, queridos gracias queridos chiquitos Emilce las nenas de Orlando Veracruz aquí estamos en familia cantando las canciones de la patria con las pilchas de la patria y el espíritu de la patria que es lo más importante muchísimas gracias chicos se quedan hoy con nosotros se quedan con nosotros tenemos muchas cosas que decir vamos a un corticito para que el espíritu de la patria no se duerma nunca vamos, vamos ¡No te duermes! 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 ¡Y avanza un poquito más! ¡Y arriba y arriba el ánimo! ¡Y abajo el ánimo! ¡No te duermes! ¡Ahí bueno, vamos, vamos amigos! ¡Los chicos del tordo nieto! ¡Vamos con fuerza, con ganas! ¡Con alto, vamos! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Con la mano entendida y el pecho al viento Vivaremos de juntos su juventud Lucharemos montaña, Dios cristal Y el país aunque argentino nos da el sol Cantaremos un lito contigo hermano Entregándote el alma con mi canción Vamos amigos, vamos, vamos, cantemos Para brindar el paisaje y a la amistad Vamos amigos, vamos, nunca olvidemos El que gana un amigo puede volar Vamos amigos, vamos, vamos, cantemos Para brindar el paisaje y a la amistad Vamos amigos, vamos, nunca olvidemos El que gana un amigo puede volar Vamos chicos Vamos, vamos a entregar un amigo puede volar Sí señor, venta paisano ahí, con la no hay vida paisano, vamos ¡Vamos! Vengo desde muy lejos y soy distancia Llego conmigo el canto de mi vida Vengo a buscar tu mano, toma la mira Cuéntame de tu tierra y de tu amistad Y la luz y la luz y el luna y con la muestra Ha pasado unas cinco tantas de amor Pero que algún día vengas al mío Para darte el mensaje de tu canción ¡Vamos! Vamos amigos, vamos, vamos, cantemos A la vida, al paisaje y a la amistad Vamos amigos, vamos, nunca vivimos El que gana un amigo puede volar Vamos amigos, vamos, vamos, cantemos A la vida, al paisaje y a la amistad Vamos amigos, vamos, nunca vivimos El que gana un amigo puede volar El que gana un amigo puede volar Gracias, gracias chicos, gracias chicos, muchísimas gracias Sigan defendiendo lo nuestro, así con el mi vida, eh Bueno, nos vamos yendo, despedimos a los paisanitos, santofesinos, vamos Chao, gracias chicos, hasta siempre, eh, nos vemos Bueno, muy bien, gracias Vengan para acá Gastoncito, vengan para acá Gastoncito